Vale, pues Arracha el León, Esquerricasco, Torchagatik, Danorí, gracias a todos por venir. Bueno, el pasado 22 de marzo, más de 140.000 personas se manifestaron en Bilbao. Entre otras muchas ciudades en las que se manifestaron, solo en Bilbao tuvimos a 140.000 personas en la calle, en contra del 025. Y miles de ellos, además, lo hicieron en las demás capitales vascas. Las movilizaciones de las personas pensionistas indignadas son fruto del hartazgo ante unas políticas públicas que fomentan la desigualdad y que son indiferentes a las necesidades de la mayoría de la población. También las movilizaciones por las pensiones son ahora mismo las más numerosas en Euskadi y están organizándose muy rápido desde diversas plataformas y asociaciones de personas jubiladas. Cabe resaltar, además, la capacidad de organización que tienen estas plataformas de trabajo, de lucha y de compromiso. Lo que no podemos más que hacer es agradecer su esfuerzo y el esfuerzo de todas nuestras abuelas y abuelos y arrimar el hombro para que toda su lucha se traslada, además, al trabajo institucional que hacemos en los diferentes lugares en los que estamos. En Euskadi, un cuarto de la población es pensionista. Estamos hablando de medio millón de personas en Euskadi que, en este momento, tienen dependencia de estas pensiones. Estamos con las personas pensionistas que se están movilizando y les apoyamos porque es lo justo en defensa de sus derechos, que son también nuestros derechos. Las pensiones deben ser, en este momento, una prioridad en la política vasca. Como he dicho antes, más de medio millón de personas depende de los debates que se están teniendo ahora. Trabajar por la gente de Euskadi es trabajar por las pensiones, tanto en el Congreso como en el Parlamento vasco. Y, desde luego, las pensiones también son parte de la agenda vasca. El PP y el PSOE llevan años jugando con el sustento de millones de personas, pensionistas, que cada año ven cómo sus pensiones, por las que han trabajado toda su vida, pierden capacidad adquisitiva. Y, además, en muchos casos, más de lo que pensamos, además de personas a las que pensamos, no llegan a fin de mes. A las muy pequeñas subidas del 0,25 del PP le podemos sumar, además, las dos reformas laborales que han precarizado el empleo y, además, disminuido las cotizaciones y la congelación de las pensiones años antes por parte del Partido Socialista. Si de ese mismo Partido Socialista que hoy se levanta como adalid de los y las pensionistas, todo esto se acrecienta para el caso de las mujeres, quienes perciben, además, las pensiones más bajas. El 80% de las mujeres pensionistas en Euskadi en este momento cobran menos de 1.000 euros. Es más, el alarteco, el defensor del pueblo vasco, presentó este pasado lunes un informe en el que advierte que hay dudas de que la revisión del 0,25% de las pensiones aprobadas por el Gobierno central se adecúe al artículo 50 de la Constitución. En este artículo se establece que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Pero no solo hablemos del PP y del PSOE. Los partidos de los presupuestos generales del Estado y del PP han sido nefastos para las pensiones y han sido apoyados ya en varias ocasiones por el Partido Nacionalista Vasco. Los pensionistas de Euskadi han perdido valor adquisitivo con el apoyo de este Partido Nacionalista Vasco que día a día dice defender los intereses de Euskadi. Las pensiones, como hemos dicho antes, también son agenda vasca y por ello deben defenderse con la misma intensidad en el Parlamento de Vitoria y también en el Congreso de Madrid. Hablar de pensiones en Euskadi es hablar, por ejemplo, de la negativa a subir la RGI que complementa muchas de estas pensiones y de su recorte del 13%, responsabilidad actual del Gobierno vasco. En unos meses los presupuestos generales del Estado van a llegar al Congreso para su votación y el PNV tiene dos alternativas muy claras. O bien sumarse a los presupuestos del 025 y seguir apoyando la política de pensiones de Mariano Rajoy o escuchar a los y las pensionistas vascas que han salido a la calle y no apoyar presupuestos que no garanticen que todas las pensiones superen, como mínimo, el umbral de la pobreza. Hace unas semanas, a propuesta del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, se llevó el debate de las pensiones y que es un debate que ya han llevado a la calle miles de personas pensionistas. Allí hemos logrado que todos los partidos, salvo el Partido Popular, se posicionen en el blindaje de las pensiones y en echar para atrás las reformas laborales del PP y del PSOE, que son las que han empobrecido a nuestras personas mayores y que están poniendo en riesgo la sostenibilidad de las pensiones. Acordamos instar al Estado, por un lado, a eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones y el índice de revalorización impuestos por el PP. También propusimos que las pensiones no estén nunca por debajo del salario mínimo interprofesional. Por otro lado, propusimos prohibir por ley la libre disposición de la hucha de las pensiones, principalmente para salvaguardar la del saqueo que está produciendo el PP de ellos. Y, además, pedimos aumentar los ingresos del sistema para que no dependan exclusivamente de las cotizaciones que se han disminuido con el empleo precario. Y hoy también, que es un tema de debate que hemos tenido en el Pleno que ha habido esta mañana, hemos apoyado crear un complemento de pensiones para que el Gobierno vasco complemente de forma progresiva las pensiones de jubilación más bajas, de forma que se garantice un ingreso mínimo por pensión. Estamos a favor de todas las propuestas que contribuyan a mejorar la capacidad adquisitiva de las personas pensionistas. Pero lo importante no es referenciar a una cantidad fija u otra, como hacen otros partidos. Lo que es fundamental es garantizar que todas las personas tengan cubierto un mínimo de intereses y que nadie quede por debajo del umbral de la pobreza. Este umbral, tomando como referencia la Carta Europea de Derechos Sociales, es del 60% de la mediana de ingresos. Y establecer un índice de referencia, al igual que queremos que se establezca en la renta de garantía de ingresos, es dotarlo de carácter de derecho y posibilitar que no hay que debatir el aumento y adaptación al nivel de vida de cada año, sino que será automático. Buscamos, al fin y al cabo, garantizar que en Euskadi no se deje a nadie en situación de pobreza y que las pensiones se actualicen y se complementen siempre. No vamos a permitir que la fuerza de los y las pensionistas quede en saco vacío y estaremos apoyándoles no solo hoy con este tipo de actos, sino donde y cuando nos necesiten. Esto ha de servir no solo para que todos los partidos políticos tomen nota, incluso aquellos que elegíslan según las modas del momento y se han dado cuenta tarde de estas reivindicaciones, sino para que todo esto se traduzca en medidas reales y en trabajo institucional. Dentro del marco de la ofensiva social iniciada por el Carrequín Podemos, queremos iniciar una ronda de charlas que empieza hoy aquí, para dar a conocer diferentes iniciativas, tanto desde el Carrequín Podemos como desde el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Podemos en Marea del Congreso, como el proyecto de ley para garantizar las pensiones que se están llevando a cabo. Más aún tenemos en cuenta que estas coinciden, las propuestas que tenemos coinciden prácticamente y plenamente con las demandas que las manifestaciones de las personas pensionistas están ejerciendo. Hoy queremos hablar de pensiones y de qué está pasando en la Comisión del Pacto de Toledo, de la mano de quienes han llevado ahí nuestras propuestas. También queremos darle voz a las personas pensionistas, en la mesa que habrá posteriormente, que son quienes han puesto el tema en la agenda política y son quienes están sufriendo esas pensiones de supervivencia. Nuestras compañeras y compañeros de Unidos Podemos solicitaron la comparecencia de Mariano Rajoy que la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, no solo no dio respuestas a nosotros, sino no dio respuestas a ninguno de los 8,7 millones de pensionistas. Sin embargo, gracias nuevamente además a la complicidad del Partido Popular y de Ciudadanos, se ha vetado en la mesa del Congreso, en la tramitación de la proposición de ley de Unidos Podemos que proponía volver a indexar la revalorización de las pensiones al IPC. No se puede seguir apoyando a un Partido Popular que da la espalda a los pensionistas, no se puede seguir aprobando sus presupuestos, no vale con hacer declaraciones a favor de todas esas personas movilizadas. Tenemos que cortar de raíz los apoyos presupuestarios y las leyes que permiten que el PP siga gobernando. En este sentido, tanto el PSOE como el Partido Nacionalista Vasco tendrán mucho que decir y mucho que decidir. Ahora os dejo con Alberto Montero y Aina Vidal. Aina Vidal es la portavoz del Grupo Confederal en el Pacto de Toledo y Alberto Montero, el portavoz adjunto, en una mesa que moderará Rosa Martínez. Es que ricasco. Gracias, Lander. Voy a hacer una pequeña introducción o contextualización del debate, un poco más política y de fondo que la que ha hecho Lander, que ha explicado perfectamente el contexto de este debate y cómo las repercusiones que va a tener en la política vasta. El debate de las pensiones es un debate que viene de largo en la política española, en general, pero han sido las movilizaciones de los pensionistas las que lo han puesto en la agenda, en la actualidad. Es algo que se venía debatiendo. Como decía, se ha puesto en primera plana. Creo que debemos diferenciar dos niveles de debate que se están dando y de reivindicaciones. Por una, en primer lugar, unas urgentes e inmediatas, casi de choque, que permitan a los y las pensionistas recuperar su capacidad adquisitiva, pero también darles los medios, unas pensiones dignas, que les permitan mantener un nivel de vida digno, valga la redundancia. Esto es subir la cuantía de las pensiones mínimas. Y eso tiene que ser ya, casi pasado mañana, porque es una urgencia la situación en la que están muchos de nuestros pensionistas. Pero el segundo nivel de debate es un debate de fondo sobre qué modelo de pensiones queremos y qué modelo de pensiones vamos a tener en el futuro. Público, digno, cómo se va a financiar, qué aportaciones se van a hacer presupuestos, qué tipo de modelo de mercado de trabajo vamos a tener para mantener ese modelo de pensiones. Y es un debate que, en principio, se va a tener a nivel estatal, pero que en Euskadi, en algún momento, tendremos que tener cuando se nos transfiera la gestión de la seguridad social. Y en este debate que se está teniendo a nivel estatal, los partidos vascos irán perfilando su posición e irán desgranando y dejando ver su posición sobre qué modelo de pensiones vasco vamos a tener. Es un debate interesante también a nivel político y a nivel social. En primer lugar, porque ha movilizado e interesa a miles de personas, pero también porque tiene mucho que ver con la política económica que hay detrás de las pensiones. Las pensiones se sustentan en un modelo económico, tanto de mercado de trabajo, y vemos que parte de la crisis que nos ha llevado al modelo de pensiones es la precariedad, que afecta directamente a los jóvenes, pero que tiene también su impacto en las pensiones. Con lo cual, esa alianza con la precariedad puede generar una alianza intergeneracional, puede atraer a otras luchas, a otras generaciones, a otras personas, uniendo precariedad con las reivindicaciones de las pensiones precisamente, además, con un modelo económico que está en clave cómo gestionamos lo público, porque esa es otra de las patas del debate y es si apostamos por un modelo público o apostamos por privatizar una parte o todas las pensiones. Creo que tiene una parte también de reivindicación, el menú de los pensionistas, que tiene mucho que ver con las reivindicaciones que hubo el 8 de marzo de las mujeres y es esa brecha salarial y esa falta de reconocimiento del trabajo, de la aportación que las mujeres hacen a la sociedad y que han hecho durante toda su vida y que una vez llegadas a la jubilación no se les reconoce y no les da para vivir. Por lo tanto, por la trascendencia, la relevancia, la preocupación ciudadana, el número de personas que se está involucrando en este movimiento y porque efectivamente es una cuestión de justicia, para el Carrequín Podemos es una cuestión prioritaria y si organizamos esta charla y vamos a seguir haciendo esa ronda, esa otra serie de charlas por todo Euskadi, es porque creemos que como partidos políticos tenemos el deber de abrir espacios de reflexión, de contribuir al debate político sobre las propuestas que hay encima de la mesa sobre el modelo de pensiones y es nuestra obligación, primero, explicar con transparencia cuál es nuestra postura, pero también informar. Y por eso hemos querido invitar a dos personas que están en los debates de Pacto de Toledo porque la posición, los movimientos, el hacer política, la opinión tiene que ser informada y desde dentro, en las instituciones, el trabajo institucional es hacer propuestas, pero también es transmitir a la ciudadanía lo que está pasando dentro. Así que, entendiendo que es así nuestra contribución al movimiento de los pensionistas, desde el lugar que ocupamos en las instituciones, organizamos hoy esta charla, abrimos el debate político, que esperemos que sea muy enriquecedor para todos y todas. Y ahora sí ya os dejo con Aina. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por habernos invitado a hablar y a organizar esta charla. Me hace especial ilusión. Hace muchos años que cuando era pequeña venía a menudo por Euskadi y yo soy catalana, soy de Barcelona, así que me hace especial ilusión estar aquí hoy con todos vosotras y vosotros. Mira, yo creo que a veces cuando hablamos de pensiones y cuando hablamos de seguridad social, utilizamos unas palabras que en gran parte creo que hay mucha gente que no nos sigue, así que intentaré… ¿Sí? ¿Mejor ahora? Ah, sí. Me lo voy a comer, ¿eh? Creo que utilizamos a veces un lenguaje en el que muchísima gente no nos sigue, así que intentaré ser pedagógica, porque creo que es muy importante que todos y todas entendamos de qué estamos hablando, porque fomentar en este caso el espíritu crítico y entender y desgranar todas las barbaridades y mentiras que nos lanzan, que son muchas, en el ámbito de la seguridad social, pues creo que es fundamental. Mira, tío, para empezar, tres mensajes muy claros. El primero, el sistema de seguridad social público y suficiente es absolutamente viable. Es una cuestión básicamente de voluntad política. O la hay o no la hay, pero es absolutamente viable. Esto que quede meridianamente claro. Dos, nuestro sistema de seguridad social público está amenazado y está amenazado y esta amenaza tiene nombres y apellidos. Se llama Partido Popular. Son sus políticas que están poniendo un jaque mate a nuestra seguridad social y son las políticas del Partido Popular y de sus cómplices habituales los que en todo caso disparan en este caso corazón de la seguridad social. Y tres, hay una campaña interesada, absolutamente interesada, para que todas y todas nos creamos, que el sistema no es viable, que no se puede sostener y que se va al traste y esto es por dos motivos. En primer lugar, porque pretenden que bajemos los brazos, que nos creamos sus mentiras y que nos centremos básicamente en una especie de estación de resignación en el que todos y todas básicamente entendamos que un derecho que es nuestro y que nos lo hemos ganado a lo largo de toda nuestra vida, bajemos los brazos y aceptemos que ya no lo es y que por lo tanto nos merecemos toda la batería de recortes que nos ponen encima de la mesa. Y dos, es un debate interesado porque hay alguien que tiene muchas ganas de poder meter en este caso el hocico a nuestra hucha y a nuestra seguridad social. Porque hablamos de muchos millones de euros, hablamos de mucho dinero y algunos tienen ganas de hacer negocio con ellos. Cuando intentan movernos con el miedo, cuando intentan hacernos creer que no es viable, lo que en realidad algunos querrían es que nos fuéramos corriendo a abrirnos un plan de pensiones privadas al banco más cercano. Y por eso, en muchas tertulias y cuando vamos andando por la calle nos encontramos tantas publicidades al respecto. Pero que no nos engañen, nuestro sistema público es viable, absolutamente viable. Mirad, hay muchos sistemas de seguridad social y de previsión social en términos de pensiones. El nuestro tiene características propias y yo creo que algunas de ellas vale la pena que por lo menos mencionarlas. En primer lugar, que es público. Parece baladí, pero yo creo que es importante, entre otras cosas, porque es la columna central. En segundo lugar, que además es un sistema universal. Yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan, probablemente de este sistema, es que es un sistema basado en la solidaridad intergeneracional, que quiere decir que los trabajadores y trabajadoras que estamos en activo, pues pagamos, por decirlo así, la jubilación de aquellos que están jubilados actualmente. Pero uno de los elementos que yo creo que es más importante es que es un sistema basado en la contributividad. Eso quiere decir básicamente que se financia principalmente con nuestras cotizaciones. Dicho de otro modo, es salario diferido. Dicho de otro modo, mirad, cada vez que alguien ponga en cuestión que es un regalo, que es un privilegio o que es algo que un día se levanta cariñoso el ministro de turno y le da por regalarnos una pensión, llevaros las manos a la cabeza. Porque el sistema, en este caso, nuestras pensiones, nos las labramos con cada día que nos levantamos para ir a trabajar. Es parte de nuestro esfuerzo de toda una vida trabajando. Es importantísimo que lo entendamos. Porque, por lo menos, a mí me da la sensación cuando escucho determinados debates que parezca que es una especie como de privilegio o de regalo que nos da el estado del bienestar. Y eso no es así. Nuestras pensiones nos las ganamos todos y todas cada día que vamos a trabajar. Y creo que es muy importante que entendamos este punto y que lo defendamos con uñas y con dientes. Mirad, nuestro sistema de seguridad social es fuerte. Lo ha sido durante muchos años. Es un sistema estable. Pero, a día de hoy, es evidente que no pasa por sus mejores momentos. No solo porque esté el Partido Popular al mando, que son una banda armada auténticamente, sino que, actualmente, tenemos un problema real. En primer lugar, nuestra seguridad social tiene un déficit acumulado que ya podríamos llamarle estructural. Es un déficit estructural que ahora mismo está alrededor de los 18.500 millones de euros. Es muchísimo dinero, no hace falta que os lo explique y es evidente que es un problema. La segunda cuestión es que, además, en estos últimos años se ha vaciado el fondo de reserva. Y aquí una alerta. Lo comentábamos antes con Alberto. Yo tengo la sensación que cada vez que un pensionista está en su casa, sentado en el sofá y oye que se está vaciando el fondo de reserva, creo que en ese momento tiembla en su intimidad pensando que eso quiere decir que va a dejar de cobrar la pensión. Eso no es así, en absoluto. El fondo de reserva, en este caso, la hucha de las pensiones, se crea en un momento terminado precisamente porque nuestro sistema era muy fuerte y hacía superávit, básicamente. Generaba mucho más dinero del que en realidad necesitaba el propio sistema, por decirlo así. Y entonces se fue ahorrando esa parte del dinero. No depende del fondo de reserva que se paguen las pensiones. Aún y así, es evidente que es un síntoma claro en este caso de la incapacidad de nuestro gobierno de hacer frente a nuestros problemas de la seguridad social el hecho de que se siga vaciando y que esté prácticamente ya en mínimos. Si a día de hoy no está a cero, es entre otras cosas porque a nuestra ministra de Empleo le da vergüenza el titular de que el Partido Popular ha terminado y ha finiquitado la hucha de las pensiones porque a día de hoy lo que están haciendo es una trampa básicamente del juego este de las bolitas. Ahora mismo lo sacan del presupuesto, lo quitan, hacen una especie de prestación por Hacienda y lo meten por ahí para que la cosa no quede a cero. Pero es básicamente para ahorrarse el titular y es importante esto. Mirad, el tercer elemento que describe la situación actual de nuestra seguridad social es sin duda la pobreza. No creo que lo tengamos que situar en un elemento de futuro, sino que es actualmente un elemento actual y desgraciadamente de rabiosa actualidad. Mirad, seis de cada diez pensionistas a día de hoy cobran 800 euros o menos. Seis de cada diez. En términos de género además es aún más sangrante, pues las mujeres cobramos un 38% menos de pensión que nuestros compañeros. De ahí tiene muchas explicaciones, pero el dato es frío y es el que es. Realmente a día de hoy la mayoría de pensionistas, aunque algunos y algunas incluso desde el propio ministerio intenten hacernos creer que los pensionistas parece que son personas que atan los perros con longanizas, ¿verdad? Esta no es la situación en la que nos encontramos a día de hoy. La mayoría de los pensionistas en nuestro país son pobres, absolutamente pobres. Y esto ya no es futurible, es a día de hoy la situación en la que nos encontramos. Y un elemento que yo creo que es relevante, actualmente hay que decir que el partido del gobierno se encuentra fuera de la Constitución. Y eso es importante. Mirad, nuestra Constitución dice que nuestras pensiones tendrían que ser suficientes y que se tendrían que revalorizar adecuadamente. Y no pasa una cosa ni la otra. Ni son suficientes ni a día de hoy gracias a la reforma del Partido Popular se revalorizan como deberían actualmente. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Porque yo os decía que tenemos un sistema de la seguridad social fuerte que durante muchos años había generado superávit, es decir, mucho más dinero del que en realidad necesitaban para pagar las jubilaciones. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues mirad, hemos llegado básicamente en primer lugar por las reformas laborales tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Porque si tenemos un sistema que es eminentemente contributivo quiere decir que el corazón de la seguridad social es el mercado de trabajo. Y las dos últimas reformas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista destrozan el mercado de trabajo. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar porque nuestros salarios se han caído a unos niveles absolutamente abismales. en algunos sectores han llegado a tirar atrás hasta el año 85 que es el año que yo nací. Imaginaros. Es una auténtica barbaridad cómo han caído nuestros salarios. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que las aportaciones que hacemos los trabajadores y las trabajadoras a día de hoy a la saca de la seguridad social son mucho más precarias, mucho más miserables y por lo tanto esa saca se hace más pequeña y tiene más problemas para hacer frente a la demanda que pueda tener. Por lo tanto en primer lugar el primer culpable que podemos poner encima de la mesa son las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista que destrozan nuestro mercado de trabajo. No contentos con eso no contentos con disparar al corazón de la seguridad social lo que sí que ha hecho el Partido Popular es una cosa muy interesante es que incluso en un momento de déficit es decir en un momento en el que las cosas ya no iban bien decidió que iban a hacer toda una batería de vacaciones fiscales de ayuditas y de tarifas planas pagadas con las cotizaciones de los trabajadores es decir básicamente han tirado y regalado el dinero de los trabajadores y las trabajadoras de este país cuando si realmente querían apostar por este tipo de políticas que nosotros además tampoco estamos especialmente de acuerdo lo que tendrían que haber hecho es pagarlo en todo caso con presupuestos generales del Estado y no con las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de este país aún así lo hicieron pero en tercer lugar son cómplices y son responsables de la situación que tenemos a día de hoy de la seguridad social por inacción pura y dura mira también me gusta explicarlo de forma sencilla porque creo que se entiende muy bien cuando tú estás en casa y ves que en una pared se te abre una brecha lo lógico lo normal lo que hace cualquier persona es coger un poco de masilla y poner más e intentar hacer que la brecha no se haga más grande pues bien el Partido Popular lleva seis años en el gobierno su gestión en términos de seguridad social tiene una cifra y es que son 80.000 millones de euros de déficit acumulado desde que gobiernan es decir se han tirado seis años viendo como la brecha se hacía mayor se hacía grande y no han hecho nada son culpables de forma absolutamente deliberada de no haber querido tomar ninguna solución y ninguna medida política para hacer frente a la brecha de la seguridad social y en este caso pues a convertir el déficit en algo absolutamente estructural aún y así la derecha de nuestro país pasa una cosa muy curiosa y es que nos dice que el problema que tiene la seguridad social son dos cuestiones completamente diferentes una nos dicen que es un problema de coste y la otra nos dicen que es un problema del envejecimiento de la población pues bien ni una ni la otra me gusta detenerme porque creo y como os decía en un principio que es muy importante que tengamos elementos críticos básicamente para poder desenmascarar a todos aquellos que a día de hoy nos están mintiendo descaradamente en la cara pues bien no es un problema de coste la seguridad social no tiene un problema de gasto tiene un problema de ingresos no es un problema de coste pero es que es más cuando comparamos qué nos gastamos en España con otros países en términos de seguridad social nos encontramos con sorpresas muy gratas o muy desgratas depende de cómo lo queramos llamar lo que vemos es que en términos por ejemplo de gasto de Producto Interior Bruto España está tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea y cuidado que las medias tienen esta cosa que son un poco injustas entre otras cosas sabéis aquello de que la media dice que todos nos hemos comido un pollo resulta que tú te has comido dos yo no me he comido ninguno pero la media está encantada con ella misma ¿verdad? Pues bien España se gasta tres puntos por debajo de la media esos son muchísimos millones de euros que se podrían estar invirtiendo en pensiones dignas en revalorizarlas en tener un sistema más fuerte y que no se hace insisto por una cuestión de voluntad política porque no les da la gana no les da la gana hay un dato esperanzador en esto y es que también tenemos un recorrido fiscal enorme en España estamos seis puntos por debajo también de la media europea en términos de ingresos fiscales y de presión y de presión fiscal eso quiere decir que tenemos no sólo capacidad para poder invertir muchísimo más sino que además tenemos una capacidad enorme y un larguísimo recorrido para poder ingresar muchísimo más para poder garantizar un sistema fuerte capaz y que dé soluciones en este caso a la crisis de suficiencia que ya hoy disfrutan por decirlo así la mayoría de pensionistas en sus casas pero segundo tema el envejecimiento yo creo que este tema es importantísimo porque la mayoría de recortes que tienen que ver con el ámbito de la seguridad social su base argumental tiene que ver con esto con el envejecimiento de la población mirad nos tiran los datos demográficos por la cabeza como si fueran una auténtica arma arrojadiza y esto es algo inaceptable pero es que además nos dicen yo creo que todos hemos visto esa famosa gráfica hasta los chococris y la hemos visto todas las cadenas de televisión nos la han puesto en la que vemos como una población se va haciendo vieja y va creciendo para arriba y nos enseñan ese gráfico un poco pues para meternos miedo básicamente el problema es que se dejan de enseñarnos otra gráfica importante y es que es cierto obvio y además deseable los trabajadores y trabajadoras a día de hoy vivimos más años y además tenemos pues mira la dicha de querer intentar vivirlos con la máxima dignidad posible sí sí eso es verdad pero también es cierto que los trabajadores y las trabajadoras a día de hoy somos mucho más productivas que hace 20 años no es un problema de envejecimiento es un problema del reparto de la riqueza es un problema de que a día de hoy la riqueza que generamos con nuestras manitas los trabajadores y las trabajadoras de este país no se está repartiendo debidamente y hay quien se está enriqueciendo a costa de nuestra salud y de nuestra dignidad en la vejez hay dinero suficiente y lo generamos nosotras mismas para poder garantizarnos un sistema que nos dé una entrada a una vejez con dignidad claro que lo hay es un problema de reparto de la riqueza no es un problema de envejecimiento en absoluto mirad y termino con esto para darle paso a mi compañero para que entre más en la versión más propositiva ¿a dónde nos quieren llevar con todas estas lógicas del coste de la seguridad social del envejecimiento de la población? pues mirad en términos inmediatos a lo que nos han llevado ya y están disfrutando en sus casas todos los pensionistas de este país es básicamente a perder poder adquisitivo esto no pasa porque sí esto pasa porque el Partido Popular en un momento terminado decidió con su reforma en 2013 eliminar la relación que existía vamos en un pasado entre el crecimiento de las pensiones con el crecimiento del coste de la vida en 2013 el Partido Popular decide que esto se elimina y que por lo tanto nos inventamos un nuevo índice que ellos le llaman índice de revalorización de las pensiones que en realidad se tendría que llamar de desvalorización de las pensiones este índice es el que permite a día de hoy básicamente que los pensionistas pierdan cada día poder adquisitivo lo cual es absolutamente inaceptable inaceptable porque forma parte entre otras cosas del contrato social forma parte de la constitución forma parte de algo que es de sentido común que es que si el coste de la vida sube las pensiones tienen que subir por lo menos al mismo ritmo pero dos nos quieren llevar básicamente a no dar respuesta por decirlo así a la crisis de suficiencia y a medio largo plazo lo que pretenden es instaurar dos cuestiones una tiene que ver básicamente con la compatibilización de trabajo y pensión pero ellos lo venden de una forma super cachonda con un concepto que a mí me apasiona que es el envejecimiento activo es una palabra maravillosa en la que intentan básicamente generarnos una imagen en nuestras cabezas en las que nuestros abuelitos y abuelitas están aburridos en sus casas y se mueren de ganas de trabajar porque se aburren por eso se van a mirar obras porque nuestros abuelos y abuelas se aburren en casa y entonces hay que promover que se sigan moviendo y entonces tenemos que promover el envejecimiento activo es una auténtica borrada porque hay dos mundos uno en el que supongo que no sé cómo están sus familias los de la gente del Partido Popular y compañía pero en mi mundo por lo menos la gente cuenta los días para llegar a la jubilación y cuenta los días entre otras cosas para poder descansar en algún momento de sus vidas qué es lo que nos dicen y qué es lo que esconden no será una cuestión opcional ni voluntaria ni porque básicamente se sientan poco estimulados en sus casas lo que lleve o lo que pueda llevar a pensionistas de este país a compatibilizar pensión con trabajo no que va en todo caso será la pobreza será la insuficiencia de sus pensiones por la incapacidad manifiesta y voluntaria eso sí de nuestro gobierno de dar respuesta a la pobreza que hoy ya tienen nuestros pensionistas lo que puede llevar a que centenares de personas tengan que incompatibilizar trabajo con pensión pero no porque se aburran en sus casas sino porque van a ser pobres básicamente así que hago un grito a combatir activamente a este concepto absolutamente abyecto que es el envejecimiento activo porque es un gol que nos quieren colar por la escuadra que no hay por dentro de cogerlo pero además como no tienen ninguna intención de dar respuesta básicamente a la crisis de la suficiencia y a la necesitaria a la necesaria dignidad de nuestras pensiones lo que dicen es bueno pues si desde el sistema público como van a entrar muchos pensionistas en breve por la generación del baby boom no podemos pues generar pensiones más cuantiosas pues podemos hacer una cosa pues mirad vamos a compatibilizar pues un sistema público con un sistema privado básicamente no hace falta que os explique que eso es una trampa obvia que aquí lo que pretenden es poder meter a todos sus amiguitos todos los buitres a poder picotear del sistema público de pensiones pero es que además es especialmente insultante pues ya me diréis como una persona que está cobrando por ejemplo un salario de 600 700 800 oye en el mejor de los casos 1200 euros que es bastante habitual como es si tú estás cobrando 1200 euros y me río pero porque es que es para reírse en su cara como caray con 1200 euros puedes poner una parte proporcional de tu salario que no son dos eurillos como decía Celia Villalobos si lo que pretendes es poder subsistir ya no digo ya con dignidad subsistir a final de mes como te lo montas si con 1200 euros apenas llegas para pagarte el alquiler y los costes más habituales con lo cual me quedo con esto me quedo con tres ideas simplemente las que decía en un principio es viable es posible es una cuestión en este caso de voluntad política es nuestro derecho es salario diferido nos lo hemos ganado a lo largo de todas nuestras vidas y por lo tanto está en nuestras manos eso sí que no tengo duda poder mantener no solo un sistema público sino además avanzar hacia un sistema mejor que dé soluciones y que responda a la realidad de la mayoría de nuestros pensionistas que es la pobreza básicamente que me tapaba la cara vale sí ahora perfecto muy bien qué tal buenas tardes a todas y a todas y gracias por la invitación a los compañeros y compañeras de Podemos del Carrín por invitarnos tanto a Ina como a mí a Ina ha hecho una introducción torrencial donde ha aportado muchísima información y ha lanzado mucho mensaje político yo mi intervención va a parecer que es más económica pero no es cierto aunque parezca que tiene rasgos económicos es una intervención puramente política puramente política porque creo que la cuestión de las pensiones es una batalla política una controversia política que se está librando en estos momentos entre las calles y las instituciones y afortunadamente vuestra presencia en las calles todos los lunes en Bilbao y cada dos por tres en las calles del resto del Estado hace que nuestra presencia en las instituciones cobre un sentido diferente al que teníamos hasta ahora es una cuestión política porque en una sociedad como la que tenemos ahora donde el crecimiento aparece como el principal logro del Partido Popular la creación de empleo y la reiteración en el mensaje de que ya hemos dejado atrás la crisis y estamos en una fase de crecimiento sin embargo la distribución y la redistribución de ese crecimiento no se está produciendo hace una semana la Comisión Europea mandaba un informe sobre la situación del semestre todos los todos cada seis meses va lanzando una evaluación de los distintos estados de la situación de los distintos estados de los distintos estados de la Unión Europea y lo que decía ese informe del semestre europeo es que sí somos los campeones en el crecimiento en Europa somos la economía que más empleo está creando también pero ponía en tela de juicio el tipo de empleo que se estaba creando la alta temporalidad en el empleo la alta precariedad en el empleo y sobre todo ponía en tela de juicio el tipo de crecimiento que estábamos teniendo un tipo de crecimiento que deja casi al 20% a casi al 25% de la población atrás y por lo tanto lo que hay es un conflicto distributivo que hace que una parte de la población se esté aproviando de los beneficios y del crecimiento que se está dando y que no llega al conjunto de la población ¿y eso qué tiene que ver con las pensiones? pues que las pensiones son la principal política social de este país la que este país le dedica este estado le dedica más recursos es el pilar fundamental del estado de bienestar en términos económicos del estado en estos momentos el peso del gasto en pensiones públicas tanto las contributivas como las no contributivas sobre el conjunto del producto interior bruto sobre todo lo que se produce en el conjunto del estado es del 11,7% del producto interior bruto que es una cifra que está en la media de lo que la mayor parte de los estados europeos gastan en términos de producto interior bruto pero además las pensiones no son solo la principal la principal política en términos de gasto sino que además son la principal política en términos de articulación del tejido social en la medida en que constituyen un pacto intergeneracional e intrageneracional entre las distintas generaciones de este país entre la vuestra porque la mayor parte de vosotros sois pensionistas en su mayor parte o personas a punto de llegar a esa situación pasiva que fue la generación que más aportó al cambio estructural que tuvo lugar en este país desde los años 60 y principios de los 70 donde este país era un país prácticamente en vías de desarrollo hasta llevarnos a la situación actual que es la de ser la novena potencia económica del mundo o la novena economía del mundo porque potencia es quizás se me calienta la boca de manera que ese esfuerzo que hicisteis vosotros sobre la base de que ibas a construir un país mejor para que vuestros hijos vivieran mejor y vuestros nietos vivieran mejor está siendo puesta en tela de juicio desde el momento en que se cuestiona el problema de las pensiones la reivindicación vuestra que trasciende ese 025 que trasciende la cuestión de las pensiones llega hasta el propio modelo de sociedad en el que vivimos donde hay una tensión entre lo público y la privatización de lo público y la apuesta por lo privado donde hay una tensión sobre el pacto social que nos habíamos dado en la que las clases las clases populares se convirtieron en clases medias y aparecieron un horizonte aspiracional una aspiración de construir un país mejor para todos y todas donde todo el mundo pudiera tener mejores condiciones de vida a futuro y ese es el núcleo esencial sobre el que se articulan las pensiones con el elemento añadido de que alrededor de las pensiones no solo estamos hablando de lo que cobran los pensionistas o lo mucho o lo poco y la revalorización o no la revalorización y la suficiencia o no la suficiencia sino que además está entrelazado con lo que ocurre en el mercado de trabajo como os contaba a INA uno de los problemas o sea el problema del sistema de pensiones o el problema no la problemática del sistema de pensiones en estos momentos es doble una coyuntural producto de la crisis la caída en el empleo la recuperación del empleo de otra naturaleza completamente distinta y con unos menores salarios que hacen que las bases de cotización sean inferiores y por lo tanto las aportaciones a pesar de que crezca el empleo no nutren al sistema de seguridad social en los mismos términos y por otro lado problemas estructurales de la mayor generación de la historia de este país que va a jubilarse en los próximos años con unas carreras laborales en la mayor parte de los casos tradicionales en el sentido de que han sido carreras laborales continuas y en ascenso y que por lo tanto van a tener derecho a en principio una pensión más alta que los pensionistas que están ahora o los que se están muriendo en estos momentos y el debate es también político en la medida en que no podemos caer en el debate económico lo ha dicho Aina varias veces y yo lo vuelvo a remarcar la cuestión de la sostenibilidad no es un tema que esté en debate es una decisión política la decisión política es cuánto se quiere gastar de todo lo que se produce en este país nuestra sociedad en las pensiones públicas esa es la única pregunta que hay que resolver y eso se resuelve políticamente no hay ningún algoritmo que te diga ah pues mire vamos a dedicarle el 11,7 de por vida mientras que los jubilados se van muriendo unos tras otros porque claro en esta sociedad no se puede permitir un sistema de pensiones más generoso es absolutamente falso caer en el debate de la sostenibilidad es obviar el debate de la suficiencia y la suficiencia es el núcleo esencial del debate si la pirámide poblacional a la que lucía Aina también está cambiando como está cambiando y se está haciendo más ancha por arriba entre otras cosas porque somos uno de los países con la menor tasa de natalidad del mundo el partido popular el partido de las familias que saca las familias a la plaza de Colón ese tipo de familia también dicho de sea de paso y para hacer hacer apología de la familia es el partido que menos gasto en políticas destinadas a la familia dedica en toda Europa eso se traduce en que no hay guarderías en que nuestra tasa de natalidad son un problema son un problema para la renovación demográfica del país en que la mujer se ve marginada del mercado de trabajo porque acaba asumiendo un papel histórico que no le corresponde bajo ningún concepto y es algo que hay que romper de todas todas la sostenibilidad insisto es un debate falso y es un debate falso porque a nadie en este país se le ha pasado por la cabeza cuestionar bueno si se nos ha pasado mucho pero no está no es un debate público cuestionar el que determinados gastos públicos haya o no que realizarlos a nadie se le ha pasado por la cabeza cuestionar el que la sostenibilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado donde están los ingresos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los gastos los gastos los sabemos la partida presupuestaria que entre todos dedicamos todos los años a pagar los sueldos y la actividad de los cuerpos de seguridad del Estado o del ejército o de la casa real hay partidas de gasto público que todos asumimos que debemos financiar entre todos podemos estar a favor o no estar a favor y ese ya es otro debate pero no se plantea la cuestión de las fuerzas del gasto en las fuerzas de seguridad del Estado en términos de sostenibilidad se plantea en términos de si nos gusta o nos gusta tener más policía o nos gusta tener menos policía o qué tipo de policía queremos tener o no y a qué vamos a destinar esa policía pues el debate de las pensiones es exactamente igual tenemos que decidir cuántos recursos vamos a destinar a pagar las pensiones y es un debate que hasta ahora se ha resuelto por la vía de la contribución decía Ina el sistema es contributivo las cotizaciones entran por un lado y con eso es como un sistema de seguros las cotizaciones entran por un lado las pensiones se pagan por otro si entran más cotizaciones tengo superávit y voy rellenando una hucha si entran menos cotizaciones y tengo más gastos tengo déficit y de alguna manera lo tengo que nutrir hasta ahora durante los años de crisis se ha ido gastando la hucha de las pensiones esencialmente para pagar pagas extras y para pagar los IRPF llega el momento en el que la hucha ya no da de sí y como decía bien decía Ina el ministerio no quiere correr con el titular de hemos vaciado completamente la hucha de las pensiones y pasamos a pedir préstamos al tesoro este año para financiar el déficit de 18.000 millones se ha pedido un préstamo de la seguridad social de 18.000 millones de euros y ese préstamo lo pagamos entre todos es decir que hemos llegado ya a un momento en que la contribución no es suficiente y vamos a tener que pagar entre todos por la vía de los préstamos lo que es necesario para pagar las pensiones de los pensionistas y ahí es donde la política se manifiesta en nuestro caso en forma de iniciativas lo que hemos hecho en principio fue en el mes de junio presentar una proposición de ley para revertir la situación del sistema público de pensiones a los momentos previos a 2011 es decir eliminar la reforma de 2011 y la reforma de 2013 y como esa ley esa proposición de ley fue vetada al mes de ser presentada en el mes de enero presentamos una para eliminar derogar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización si nos vamos a un escenario que es el que manejamos en pacto de Toledo que es hasta el año 2050 donde más o menos los elementos estructurales del sistema más o menos se habrán resuelto y por lo tanto el sistema volverá a estar en equilibrio entre cotizaciones y pensiones si nos vamos a ese escenario del año 2050 lo que nos encontramos es que durante una serie de años vamos a necesitar complementar las cotizaciones a la seguridad social con ingresos o hacemos eso o hacemos lo que hace el partido popular y lo que en su momento en 2011 hizo el partido socialista es decir vamos a mantener el gasto en pensiones fijo y si aumenta el número de pensionistas ¿qué hacemos para cuadrar las cuentas? reducirles la pensión ¿y cómo le reducimos la pensión? por dos vías muy sofisticadas una no revalorizándole las pensiones en función del IPC de manera que aunque yo le pago la misma cantidad el poder adquisitivo de esa pensión año a año se pierde y al escenario de 2050 nos vamos con una pérdida de poder adquisitivo de el 30% de la pensión y el índice de sostenibilidad que lo que dice es como la esperanza de vida está creciendo los pensionistas van a vivir no solo va a haber más sino que además van a vivir más años con lo cual lo que tengo que hacer es repartir su pensión para que le llegue los años de más que va a vivir evidentemente no se tiene en cuenta que la esperanza de vida como decía Ina con el tema de las medias la esperanza de vida no es la misma en un barrio popular que en un barrio de clase alta porque el desgaste que supone enfrentar el día a día cuando no tienes recursos no es el mismo que cuando tienes cuando te sobran los recursos y no es tampoco lo mismo entre unas profesiones que otras no es lo mismo ser profesor de universidad como era mi caso antes de ser político que haber estado trabajando en los muelles o en la obra la esperanza de vida es un elemento discriminatorio a favor en contra de las clases populares que van a ver recortadas su pensión a pesar de que no van a vivir todos los años que la esperanza de vida en términos medios se supone que se van a incrementar planteamos reducir eliminar esos dos esos dos factores el índice de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones y lo que dijimos y hicimos un cálculo con los mismos datos que nos daba la seguridad social en el plato de Toledo nos presentaron un documento diciendo mira aquí tenéis nuestros escenarios con nuestros números de cara a que veáis que los números están ahí que no os estamos engañando y dijimos bueno vale de acuerdo pues dame los números que vamos a hacer nosotros las cuentas ¿de qué depende el gasto en pensiones en relación con el Producto Interior Bruto? pues del gasto en pensiones es decir del número de pensionistas y de la pensión que cobren y del Producto Interior Bruto es decir de cuánto crezca la economía al tiempo que van creciendo las pensiones el gobierno la hipótesis que parte es de no vamos a subir el peso de las pensiones sobre el Producto Interior Bruto es decir los pensionistas las pensiones van a suponer siempre hasta 2050 un 12% del Producto Interior Bruto sin embargo el Producto Interior Bruto de aquí a 2050 se va per cápita se va a multiplicar por 1,7 es decir que en el año 2050 el Producto Interior Bruto la riqueza que se acree en el Estado será un 70% mayor que la que hay en estos momentos pero las pensiones seguirán teniendo el mismo el mismo peso es importante cuánto crezca la economía el escenario de crecimiento de la economía porque el escenario de crecimiento de la economía te determina cuál va a ser también el peso de las pensiones os doy dos datos si de aquí a 2050 creciéramos como dice la seguridad social que vamos que se supone que vamos a crecer es al 1% más o menos sostenido hasta el año 2050 el peso de las pensiones en el Producto Interior Bruto sería el 20% pero si creciéramos al 3% el peso de las pensiones en el año 2050 sería del 10% es decir más bajo sin tocar las pensiones sólo con que crezca más consigo que el peso sea menor por lo tanto tengo más margen para transferir riqueza y renta a los pensionistas ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? pues que estamos más cerca del escenario del 3% que del crecimiento que del 1% desde 1975 al año 2007 antes de que se iniciara la crisis la economía española ha crecido en términos reales por término medio en torno al 2,8% es decir que vamos a crecer mucho que el peso de las pensiones se va a ir reduciendo y que va a ser como consecuencia esencialmente de que no queremos transferirle más renta a los pensionistas y eso es una decisión política cogimos los datos y dijimos bueno de acuerdo si eliminamos el factor de sostenibilidad y si eliminamos el factor de revalorización ¿cuánto dinero necesitamos al año? de aquí a 2050 para conseguir que año tras año las pensiones se revaloricen y que el factor de sostenibilidad no entre en vigor pues necesitamos en torno a lo largo de todo el periodo en torno a 20.000 millones un 2.2% del Producto Interior en términos actuales y dijimos ya sabemos cuánto nos va a costar esto de dónde lo podemos sacar para que luego no digas que te decimos que cuánto cuesta pero no te decimos de dónde sale bien muy rápido si eliminamos el tope máximo de cotización es decir un elemento que frena la solidaridad del sistema una persona que tiene unos ingresos de 3.500 euros cotiza por el mismo importe que si tuviera unos ingresos mensuales de 35.000 euros exactamente la misma cotización con lo cual a partir de 3.500 euros no hay componente solidario en el sistema y evidentemente ganará la pensión máxima si destopamos las pensiones y destopamos la pensión máxima pero destopamos más la cotización que la pensión es decir que le decimos mire usted va a pagar un 100% más porque ingresa un 100% más pero su pensión máxima solo va a aumentar en un 80% y con la diferencia lo que vamos a hacer es financiar las pensiones más bajas eso supone en términos de recaudación directamente a través de una modificación en el boletín oficial del Estado que puede entrar en vigor mañana 8.000 millones de euros al año si eliminamos todas las bonificaciones y cotizaciones a la seguridad social para las políticas activas de empleo que salvo algunas muy específicas para colectivos muy concretos y muy discriminados no tienen ninguna repercusión sobre la creación de empleo y que se están pagando sobre la base de las cotizaciones a la seguridad social en lugar de pagarse por la vía de presupuestos nos encontramos con 3.000 millones de euros más si articulamos un plan de choque contra la precariedad que evite la utilización fraudulenta de los contratos temporales aquellos contratos en los que para un trabajo de naturaleza indefinida se utilizan trabajadores contratados temporalmente haciéndolos rotar de forma ilegal en el tiempo si elevamos la base de cotización por la vía de incrementar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros que es el 60% del salario mediano que marca la cata social europea que es lo que deberían estar cobrando cualquier persona que cobra un salario mínimo interprofesional y si penalizáramos a aquellas empresas que utilizan una que tienen un nivel de temporalidad en la contratación más alta que la media de su sector nos encontraríamos con 7.000 millones de euros más sobre la marcha simplemente con que recuperáramos el nivel salarial previo a la crisis previo al año 2007 encontraríamos que los ingresos a la seguridad social todos los años se aumentarían en 4.500 millones de euros porque los salarios en este país los salarios reales siguen en el año 2017 siendo casi un 5% más bajos que en el año 2010 los salarios no se han recuperado y no es excuso decir cómo se han recuperado los beneficios empresariales y lo que nos quedan son básicamente para cubrir los números casi un punto del PIB casi 8.000 millones de euros que saldrían directamente de una reforma fiscal lo decía Ina la diferencia entre la media europea de la carga fiscal el peso de los impuestos sobre el producto interior bruto de la media de España con respecto a la media europea son casi 8 puntos ya he dicho 6 hacedme caso a mí que yo soy el economista son casi 8 puntos eso significa casi 90.000 millones de euros más si tuviéramos una estructura fiscal asimilable a la media europea no a la de Dinamarca no a la de Holanda no a no no a la media donde se incluye en países como Portugal Italia Grecia etcétera 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 90.000 millones de euros más solo por la vía de una reforma fiscal que nos ponga con la media europea da para los 20.000 millones que harían falta para pagar las pensiones si no quieren para aumentar la cantidad la suficiencia de las pensiones y elevar las pensiones mínimas hasta llevarlas a a a que ninguna esté por debajo del salario mínimo interprofesional daría para muchos hospitales daría para muchos profesores daría para mejores infraestructuras daría para muchas inversiones e investigaciones de desarrollo daría para planes para recuperar a todos aquellos jóvenes que se han tenido que marchar de este puñetero país porque los hemos expulsado daría para volver a convertir a este país en algo en lo que lo convertisteis todos vosotros y vosotras hace años y que en estos momentos el Partido Popular ayudado por otros grupos en el gobierno como especialmente aquellos que les hacen mantenerse en el poder porque les aprueban los presupuestos están desmantelando y convirtiéndonos de nuevo en un país al que da vergüenza mirar muchas gracias Bueno creo que las dos intervenciones han sido muy claras tanto en el marco político como en el marco económico que finalmente es muy político porque la economía si algo es es política y no debe ser un fin en sí mismo sino tiene que ser una herramienta para nuestros objetivos políticos abrimos ahora un debate de 15-20 minutos máximo pido brevedad por favor en las preguntas para que haya el mayor tiempo posible a contestar todas y sobre todo a que ellos puedan darnos información que son los que tienen que hablar y son los que pueden aportar más al debate y habrá un segundo debate con la mesa de pensionistas en el que podremos hablar de cuestiones más generales y extendernos más quizás en las opiniones abrimos turno de palabra voy cogiendo palabras ¿vale? a ver Emilio sí buenas era para hablar con Ina difiero en dos puntos de los que tú has mencionado el primero era el del sistema sostenible de las pensiones el actual no es sostenible como bien ha explicado Alberto entonces no voy a entrar en ello el segundo es que has comentado que el PP ha hecho mal su trabajo no el PP su meta final era eliminar el sistema público de pensiones por lo tanto el trabajo que ha hecho ha ido encaminado a eso y lo está haciendo muy bien de hecho ha conseguido precarizar las pensiones hasta el máximo y a la vez mandaba los mensajes de de apoyo a los planes de pensiones privados o sea esos dos puntos y luego otra cosa en el Carrequín Podemos hace tiempo que nos hemos dado cuenta de que el sistema de pensiones actual no va a ser posible una cosa que nos ha mencionado ha sido la robotización la robotización va a hacer perder en pocos años de aquí al 2030 aproximadamente un 40% de los puestos de trabajo esos puestos de trabajo que se van a perder no van a cotizar luego las pensiones no van a llegar a ese sector de la población ¿cómo vamos a solventar esto si no es con una renta básica incondicional? Gracias Cogemos varias preguntas había aquí dos por adelante espera hasta que llegue el micrófono yo era solo preguntaros dos cosas puesto que os tenemos aquí primero ¿qué posiciones hay por parte del resto de fuerzas políticas y también de sindicatos en la comisión del pacto de Toledo? y segundo ¿qué perspectivas tenéis de lo que puede salir del debate del pacto de Toledo? claro cuando has hablado del 2050 me hace gracia yo también soy economista y pensar que se puedan hacer planes al 2050 pero bueno eso es una broma ¿al compañero de al lado? no bueno si hay que usarlo lo uso oye ha estado muy bien buenas intervenciones hago una referencia a la RG y la renta de garantía de ingresos personalmente no entiendo qué obsesión con vincular las pensiones públicas con la renta de garantía de ingresos son dos cosas radicalmente distintas el sistema público de pensiones es un derecho no solamente porque está en la constitución sino porque además es como diría es permanente o sea no es cuestionable en cambio la renta de garantía de ingresos cubre los fallos del sistema de vivienda de dependencia de inmigración de pensiones incluso se paga a aquellos trabajadores con empleo y una nómina escasísima para completarla por lo tanto no caigamos en ese error no confundamos la renta de garantía de ingresos yo entiendo que políticamente debe tener voluntad de desaparecer porque no se hace necesaria la otra nunca desaparecerá hay que cuidar al inactivo encima estamos entrando en la cuarta edad según la esperanza de vida por lo tanto Aina es verdad es salario diferido pero cuando yo cobré la última nómina en activo fue en diciembre del año pasado o sea me jubilé en enero del año pasado del 16 por lo tanto en enero del 2017 yo no podía reclamar nada de lo que yo había estado pagando con ese salario diferido porque yo no lo tenía me lo había gastado ¿en qué me lo he gastado? en el que estaba jubilado en ese momento tal época anterior digo que son cosas ya sé que lo sabes la pregunta por favor sí perdón ya sabes que lo sabes pero quiero decir que esto conviene advertirlo entonces la otra cuestión que me parece básica después de apuntar esto de la red de garantía y no es el tema de las pensiones privadas es una absoluta locura aquí no va a haber ningún problema no va a haber ningún problema el único problema es hacerles hablar a todos los que de forma callada lo han estado fomentando y apoyando y eso son ELA LAF UGT comisiones PNV PSOE PP Bildu por lo tanto podemos llevar solo cuatro años ojo al Cristo que no entre en ese paquete por lo tanto coraje y valentía gracias cerramos contestan ahora y luego abrimos una segunda ronda ¿de acuerdo? yo lo he dicho lo reafirmo un sistema público suficiente y digno que nos garantice una vejez digna es viable lo que no es viable socialmente es el sistema que tenemos ahora que creo que es a lo que tú te referías y a lo que estamos absolutamente de acuerdo claro que el Partido Popular ha hecho buen trabajo claro que sí el Partido Popular es la ultraderecha de este país que además ha contado con cómplices que le han ayudado en el camino y han hecho muy bien su trabajo claro que sí no solo en materia de pensiones también en materia laboral social etcétera yo creo que probablemente lo que mejor ha hecho el Partido Popular como nadie es romper básicamente las bases del contrato social y territorial y democrático y todo pero cuando hablamos por ejemplo de contrato social yo siempre lo explico de la misma manera porque creo que es como mejor se entiende la mayoría por no decir el 100% de las personas de mi generación están firmemente convencidas de que no van a tener acceso a una pensión nunca y la generación de mis padres cree que van a tener pensión pero que bueno que se va a quedar un poco ahí pues en agua de borrajas eso es romper el contrato social es básicamente cargarte ese elemento de continuidad en el que todos a ti básicamente pues estás te levantas cada día pues porque básicamente te han dicho que vas a tener unos derechos y eso se lo han cargado se han cargado cualquier tipo de expectativa y de esperanza de poder tener un futuro ya no solo como país sino ya también como individuos y como seres individuales que somos también y eso el Partido Popular lo ha hecho extremadamente bien de eso no hay duda probablemente el reto más grande que tenemos ahora mismo encima de la mesa es reconstituir ese contrato social y ese contrato territorial y también democrático que es lo que está en brecha y es lo que se está encargando día a día con todas sus políticas ¿qué posiciones hay en términos del pacto? yo me voy a centrar son muchas recomendaciones pero yo creo la gratuita habitualmente hay tres temas estrella por decirlo así yo creo que eso es lo que tiene más interés saber por dónde respiran el resto de partidos ¿verdad? en primer lugar el índice de revalorización de las pensiones ¿cómo respiran aquí los partidos? pues bien el Partido Popular radicalmente en contra de derogarlo obviamente es su niñita de los ojos bonitos es su política y entonces ellos consideran que no que eso está muy bien y que tienen que mantener ese índice ¿qué dice Ciudadanos? bueno pues depende del día Ciudadanos básicamente silba silban muy fuerte y se ponen de lado y es lo que mejor se les da cuando hablan básicamente de las cosas del comer de la mayoría de la gente de este país silban muy fuerte y entonces cuando les presionas mucho básicamente en la calle porque eso es lo que ha hecho que últimamente se han movido un poquito y han tenido que decir algo lo que te dicen es bueno es verdad que injusto es pero no hay dinero para todo entonces depende a quien le preguntes de Ciudadanos te dice hombre quizás a las pensiones más bajas sí habría que revalorizarlas pero a las más altas no en cualquier caso yo creo que Ciudadanos son como una especie como de veleta que en función de como de quién bufa es decir si bufa en este caso los amigos del IBEX pues van para un lado y si se ven muy apretaditos como sucedió por ejemplo con la huelga feminista pues tienen que hacer un vergonzoso movimiento y ponerse la chapa de golpe y decir que no que ellos son más morados y feministas que nadie ¿verdad? cuando tres días antes se habían estado diciendo que era una huelga pues como le dijeron elitista no nos llevaron a decir pues esos ciudadanos si por ahí respiran el resto de partidos políticos hasta ahora y aquí sí que voy a hacer una alarma especialmente por el sitio donde nos encontramos hasta ahora en el índice de revalorización todo el resto estábamos absolutamente de acuerdo porque es que es una cuestión de sentido común de justicia en fin hasta ahora hasta ahora que llegan los presupuestos generales del Estado y aquí hay un actor muy interesante que se llama PNV vosotros y vosotras lo conocéis muy bien bueno pues resulta que en la última reunión este consenso clarísimo que había habido hasta el momento de que en este caso el índice de revalorización de las pensiones debía caer y que las pensiones deben recuperar la relación con el incremento del coste de la vida pues el otro día pareció que les temblaban ya un poquito las piernas yo creo que hay que apretarles las tuercas y tienen que decirlo claro si lo que pretenden es pasar por encima de los pensionistas para básicamente dar su voto favorable a los presupuestos del Partido Popular que lo digan que lo digan porque parece que es lo que en todo caso aparenta que pueden terminar haciendo segundo tema importante el factor de sostenibilidad este factor que nos dice que si vivimos más cobraremos menos básicamente en torno a este índice volvió a existir un consenso bastante general el Partido Popular considera que es importantísimo Ciudadanos silba pero silba menos lo que dicen es que el actual es injusto pero que si es razonable que exista un índice en este caso un factor de sostenibilidad y que por lo tanto lo que ellos proponen es rebajar un poco porque es una salvajada lo que tenemos en España pero mantenerlo básicamente la lógica política que sustenta este factor Ciudadanos la defiende por lo tanto luego tenemos al resto que también se encuentran mayoritariamente en esta lógica de modificación pero un poco menos salvaje los únicos que a día de hoy hasta el momento hemos defendido de forma clara que estamos absolutamente en contra de este factor de sostenibilidad es el grupo confederal Esquerra Republicana también está en eso Bildu aunque no participa de las reuniones de pacto de Toledo yo por las veces que hemos hablado también están en esta onda también la gente de compromiso de Valencia pero luego hay un especial que está el PDCAT la convergencia de toda la vida que por mucho que se cambien el nombre siguen siendo los del 3% y el Caspalau a nosotras no nos engañan bien pues el PDCAT está en una onda un poco diferente no tanto como Ciudadanos pero van un poco por el estilo en el que dicen bueno este es absolutamente injusto este hay que derogarlo pero si comparten bastante la lógica de que debe existir una relación en este caso con la esperanza de vida con la cuantía de la pensión mucho más rebajado pero sí que están en esa onda bastantito y luego está la cuestión de la suficiencia que es el tercer gran tema ¿cómo respiran aquí el resto de partidos? pues bien el Partido Popular dice que bueno que eso es súper triste pero que es lo que hay Ciudadanos silba muy fuerte y te dicen que es súper injusto pero hay que rebajar impuestos lo cual no sé cómo lo explota la cabeza y luego tienes al resto de partidos que si bien en términos retóricos están todos de acuerdo en que es uno de los retos más importantes y que las pensiones que tenemos a día de hoy son absolutamente insuficientes en términos concretos allí la música ya no coincide tanto si estamos de acuerdo que tenemos un problema con la suficiencia eso quiere decir por un lado que deben nosotros lo que proponemos por ejemplo son nuevos tipos impositivos claramente no nos escondemos Partido Socialista también ha hecho propuestas en el mismo sentido también encima de la mesa el resto de partidos aquí silban un poco más y comparten la retórica pero la práctica pues te salen con salidas un poco extrañas esto tiene que ver también con lo que decía Rosa en su intervención y es que es importantísimo ligar íntimamente la cuestión de las pensiones con el modelo productivo y con el modelo de relaciones laborales mirad si apostamos por un modelo productivo de sol y playa básicamente es decir de precariedad y precariedad y servicios y precariedad eso no es que no puedan más tener ningún tipo de en este caso de pensión digna no, no es que esto pone en jaque mate todo el estado del bienestar es imposible poder cubrir vamos hospitales educación pensiones si no apostamos por un modelo productivo y por unas relaciones laborales que sean justas y que nos permitan avanzar como país es imposible sostenerlo si no y por último una mención al tema de las pensiones privadas es que es una estafa brutal es que a día de hoy la mayoría de planes de privados de pensiones están dando rendimientos negativos y tienes a un gobierno casi incapaz durante los últimos dos años de dar ninguna respuesta a los retos que sí tiene la seguridad social y que el único decreto que ha sacado últimamente es básicamente para favorecer a la como decírtelo es decir a los planes de privados de pensiones pero más que nada para romper esta lógica que la gente les tiene miedo porque no puede recuperar el dinero con lo cual lo que proponen es que puedas recuperar que puedas capitalizar al cabo de diez años rompiendo así esta barrera mental que tiene mucha gente de no poder recuperar ese dinero es decir la única medida que ha tenido el gobierno últimamente en materia de seguridad social es para apostar en una batería de cuestiones que básicamente saben que tienen rendimientos negativos es una estafa que va dirigida a que sus colegas puedan hacer puedan gastar y puedan ganar un trocito del pastel que es lo que realmente les gustaría así que por supuesto un sistema público suficiente sí pero tiene que ser distinto obviamente al que tenemos ahora vale propongo que Alberto sea quien responda quedan tres preguntas para que no se alargue mucho y haya tiempo para que no se alargue mucho desde que se montó es decir es la trampa básica para eludir el debate de las pensiones en los foros públicos esa era una de las características que está recogida en las primeras recomendaciones por lo tanto hay que estar hay que saber todo lo que se dice pero hay que intentar cambiar algunas cosas ¿qué se me ocurre a mí en la línea el sistema tal como se está planteando y como va bajo la idea de la autofinanciación que es la que se ha metido en la cabeza de la gente no va a funcionar no va a funcionar por una razón muy sencilla porque no está funcionando ahora y porque tal como están planteados los modelos a futuro por mucho impuesto a los robots etcétera no va a llegar entonces la trampa está en que las cotizaciones vamos a ver la seguridad social en este país tiene más de 100 años según cualquier historiador porque empieza con la ley dato en 1900 ¿qué ha pasado con los excedentes de cotización desde entonces acá? pues han tenido un tratamiento de impuestos y parte de lo que hay allá afuera forma parte de lo que se ha recaudado vía cotizaciones la pregunta por favor la pregunta es primero está claro que desde Podemos la óptica de la autofinanciación es rechazable está claro que las cotizaciones son perdón las cotizaciones efectivamente son impuestos y bajo la idea de ingresos gastos el sistema es sostenible gracias aquí adelante no hay alguna compañera mujer que quiera preguntar sí, sí, sí hay está Marisa también bueno mi pregunta era porque sabemos que hay una barrera salarial por arriba para no cotizar más en las pensiones ¿se puede romper esa barrera? ¿viene mal a los pensionistas más bajos? ¿cuál es el motivo? vale creo que voy a quedan dos no, no voy a ser corto yo creo yo creo que estamos dentro de un plan que está preconcebido esto viene de lejos estamos en ese plan que que tenemos para eso había que hacer una serie de cosas había que hacer una reforma laboral había que privatizar todo lo privatizable estamos en ese plan las rentas del trabajo había que bajarlas las rentas de los jubilados había que bajarlas y este es un plan que lo tenían muy bien preconcebido y viene de lejos lo que pasa y la crisis les vino de huevo aprovechándose de la crisis pues el plan les ha salido casi perfecto la pregunta por favor no, la pregunta era ¿a dónde nos quieren llevar? la última y ya cerramos prevedad por favor luego hay otra segunda mesa que podemos también claro bueno yo en primer lugar agradecer vuestra presencia y encima pues bueno nuestros parlamentarios y demás quiero decir yo que nuestro movimiento tiene un problema nuestro movimiento de pensionistas tiene un problema que no lo vemos o no lo queremos ver que es fundamentalmente nuestra representatividad en el pasto de Toledo quizás haya una coordinadora quizás haya por ahí pero evidentemente hay gente que no creen partidos que no creen sindicatos y es una milonga que se tira todos los días y yo eso no lo puedo asumir formamos parte de un movimiento de pensionistas pero necesitamos una representatividad y esa representatividad yo estoy convencido que está en el pacto de Toledo por los partidos que se representan y los sindicatos que se representan por lo tanto yo le pediría al movimiento de pensionistas que crea en esos partidos que realmente están defendiendo los intereses en el pacto de Toledo de los pensionistas y no pensionistas por lo tanto compañeras y compañeros tengamos esa idea muy clara porque el pacto de Toledo lo hemos tenido toda la vida y es el único órgano de negociación de los partidos de los sindicatos yo estoy escuchando muchísimas barbaridades contra los sindicatos contra los propios partidos políticos hoy estamos aquí ante un partido político que ha nacido evidentemente pero yo me paro y es lo que quiero decir que nuestro movimiento tiene que tener una representatividad nos falta esa representación que necesitamos necesitamos discurso y necesitamos además ser cautos ser estar unidos evidentemente pero en definitiva que estamos escasos y alguien nos tiene que defender por delante y yo estoy convencido que estas personas que están aquí pueden ser un auge importante entre otros muchos más muchas gracias pues muy rápido alguna de las cuestiones alguna previa de que se quedó de la respuesta de Aina y alguna de las que han hecho yo creo que hay que tener claro una cosa dos compañeros han hablado al respecto desde distintas perspectivas las cotizaciones a la seguridad social son salario social diferido porque la otra forma de verlo es un impuesto sobre el trabajo y esa es la forma desde la que se la ve la derecha cada vez que te dicen para crear empleo lo que hay que hacer es bajar las cotizaciones a la seguridad social porque lo que estás haciendo es reduciendo el impuesto y por lo tanto estimulas la contratación pues es el discurso esencialmente de la derecha cuando a un trabajador le dicen que lo que hay que hacer es bajar las cotizaciones a la seguridad social no se está dando cuenta de lo que se está poniendo en tela de juicio es el salario que va a cobrar una vez que pase a una situación pasiva por eso Aina lo hacía desde el principio lo decía desde el principio y yo lo remarco cada vez que que tengo la ocasión es una parte de tu salario que no la cobras en ese momento sino que va a pasar a nutrir en ese momento el pago de las personas en pasivas y que por eso es un sistema intergeneracional de la seguridad social el sistema es perfectamente sostenible es decir reformar las condiciones en el mercado de trabajo permitiría que la contributividad reforzara de nuevo los ingresos de hecho históricamente el sistema ha tenido superávit ha tenido tanta superávit que ha permitido financiar con las cotizaciones a la seguridad social otras partidas de gasto público que no eran que no se que no correspondían financiar a través de la seguridad social por ejemplo el partido socialista zapatero sin irnos muy lejos en los años 2008 y 2009 no ingresó los superávit de la seguridad social que se habían generado en ese momento y los dedicó a pagar las prestaciones por desempleo pero es que antes con la seguridad social se había pagado la sanidad la separación de fuentes lo que hace es separar las cotizaciones el vínculo de las cotizaciones con las pensiones el discurso de voy rápido el discurso de las pensiones públicas que lanzan o sea de las pensiones privadas perdón que lanzan no lo lanzan contra vosotros y casi casi ni lo lanzan ya contra nosotros es un discurso que va a legitimar a deslegitimar mejor dicho a socavar los cimientos del sistema público de pensiones en los jóvenes al ofrecerles un panorama donde ellos perciben que no van a cobrar ningún tipo de pensión en el futuro y que por tanto se empiezan a cuestionar por qué tienen que pagar cotizaciones a la seguridad social en estos momentos para los mayores que están en el sistema lo que hace es romper ese pacto intergeneracional dando en la parte más débil que es la que sufre la precariedad en estos momentos y que dicen si yo no tengo un horizonte donde vaya a poder cotizar lo suficiente para llegar a una pensión pública ni siquiera puedo ahorrar para conseguir una pensión privada pues lo público es un puñetero desastre que no no me aporta nada por lo tanto empiezo a focalizar mi ideología en soluciones individuales y absolutamente liberales ¿dónde nos quieren llevar? pues imagínate no no muy el sitio no es muy bonito creo y luego la señora preguntaba aquí por la cuestión del destope el destope que creo que era la pregunta que hacías el destope lo decía en la intervención si tú haces que las cotizaciones no tengan un tope sino que sean proporcionales a partir de los 3.500 euros como ya están hasta ahora y subes también la pensión máxima dice no hay problema vas a cotizar más pero vas a obtener más ingresos pero no la subes tanto es decir pues imagínate que te aumento las cotizaciones un 100% como lo decía antes y solo te aumento la pensión un 80% ese 20% de exceso de recaudación si quieres de ingresos mejor dicho pues te permite financiar pensiones más más bajas o sea yo creo que es una medida que refuerza la solidaridad porque los 3.500 rompen la solidaridad la progresividad del sistema de cotizaciones y por lo tanto la solidaridad que va asociada y la última que es la quizás la más compleja pero para la que tenemos menos respuesta primero porque lo de los cenarios de 2050 ya nos ponemos 2050 o no podíamos haber puesto 3.127 pero en estos momentos los estudios más o menos solventes sobre la economía española lo que te dicen que en torno el 25% de los puestos de trabajo existentes son susceptibles de ser sustituidos por máquinas en los próximos 10 años eso no significa más que lo que vamos es hacia una sociedad donde el tipo de empleo que va a existir es de otra manera donde se va a necesitar menos trabajo pero no necesariamente se va a crear menos riqueza por lo tanto donde va a ser más necesario van a ser más necesarias las políticas redistributivas de quién genera la riqueza y cómo se distribuye hasta el resto de la sociedad cuando o no te dan la oportunidad de participar o te merman te reducen la cuota de participación en la producción por eso el conflicto de las pensiones es un conflicto político por eso el debate sobre la robotización es un debate político porque todo nos lleva a una sociedad donde o tenemos un Estado y más Estado más fuerte que sea capaz de redistribuir o esto va a volver a ser de la jungla que es ese espacio hacia el que tú decías que dónde nos iban a llevar y yo te anticipo que hacia allá vamos gracias ahí no me ha pedido 20 segundos para contestar una relativa en este caso al pacto de Toledo yo creo que el pacto de Toledo yo creo que a veces le pone una importancia en las recomendaciones o en lo que dice textualmente yo creo que es lo menos importante yo creo que el gran éxito del pacto de Toledo es que generó un consenso social alrededor de toda la población española que ha convertido y le ha dado una pátina de protección brutal a las pensiones se atreven muchísimo menos con las pensiones que cualquier otra partida o con cualquier otro derecho y eso no solo es por el hecho obvio y objetivo de que son personas que votan y que además votan tradicionalmente mayoritariamente a los partidos que en este caso pues han estado hasta el momento sino principalmente por esta pátina de protección social y lo creo firmemente dicho esto yo creo que es una herramienta y las herramientas no son objetivos finales es decir si el objetivo que tenemos entre todas y todas y por el motivo por el que supuestamente se creó en su momento es básicamente proteger y garantizar las pensiones si nos sirve y nos sigue sirviendo esta herramienta lo veremos pero está claro que a día de hoy tiene que responder a los retos actuales y a las preocupaciones que tiene la mayoría de mortales de este país así que lo iremos viendo pero yo sí quería dejar este mensaje el consenso social es muy importante por eso es tan importante entre otras cosas la lucha que hay ahora mismo en la calle alrededor de las pensiones Bueno muchísimas gracias Alberto y Aina porque se han venido desde Madrid pero en realidad desde Málaga y desde Barcelona y nos merecen un fuerte aplauso y a continuación tal y como aparecía en el programa pues habrá una mesa de pensionistas representantes de los colectivos movimientos que será moderada por Isabel Salud diputada de Esquerra Nietzsche en Unidos Podemos Gracias